Le agradezco también a Pedro muchísimo por aceptar de inmediato. Sí va a haber debate, dice. Preguntan aquí. Dice, no va a haber debate. Sí va a haber debate. Y acá está Pedro Ferriz. Pedro Ferriz, ¿cómo estás? Bien, mi querido Julio. Perdóname la tardanza, francamente. Tanto yo con una hora de desfase, porque yo vivo en Cancún, Quintana Roo. Y la verdad es que se me fue la horita. Perdóname. Estabas en la siesta. No tanto en la siesta. Estaba yo trabajando en el noticiero de ahorita y de repente vi la hora y dije en la madre. Gracias, Pedro Ferriz y Jarr. Muchas gracias por aceptar. El fin de semana los contacté y de inmediato ambos dijeron voy al debate con causa que es para recaudar fondos. Ya lo he venido diciendo desde el inicio del programa, recaudar fondos para ayudar con nuestro granito de arena. Así es. Va a las víctimas del huracán Otis en Acapulco y los alrededores a través de la organización que se llama Direct Relief. Va directo lo que donen, directo a la organización que está ayudando con medicamentos. No va a YouTube. Hay que aclarar, no va a la cuenta de Pedro Ferriz, obviamente no va a la cuenta de Vicente Serrano. Obviamente no va al canal de La Voz de Julio, aunque se hagan las donaciones a través. Va directo, directo, directo y sin escala. Y ya está también con nosotros Vicente Serrano. Y los saludo y repito, gracias a ambos por aceptar. Hay mucho interés, debatieron hace más de dos años y fue un debate fuerte, pero en ese momento no había una causa más que ver qué posiciones tenía, aunque ya la sabemos. Pero en este momento hay una causa muy importante y les agradezco la verdad muchísimo que estén dispuestos a debatir. Y los temas ya se los hice saber. Inicio saludando a Pedro Ferriz. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias, gracias. Muy bien, Julio. Y saludo también a Vicente. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenas tardes. Un saludo, Pedro. Un saludo, Julio. Espero que hoy, en lugar de pelearnos, salgamos con una idea compartida de lo mucho que podemos ayudar y de lo mucho que se necesita ya la ayuda en Guerrero. Así es. Déjeme iniciar preguntándole a ambos sobre la reacción del gobierno. Empiezo por ti, Pedro. ¿Cómo lees en este momento con lo que sabes, lo que sabemos, cómo fue la reacción del gobierno ante el huracán Otis categoría 5? Que hay que precisar y hacer énfasis que nunca, nunca de los nunca había tocado el Pacífico mexicano. Es la primera vez desde que hay registro un huracán categoría 5. ¿Cómo evalúas la reacción del actual gobierno, Pedro Ferriz y Garro? Pues, antes que nada, creo que sí vale mucho la pena tu precisión. A Acapulco le han pegado muchos huracanes. No es la primera vez que un huracán pega en el puerto de Acapulco. Creo yo el más fuerte que yo me acuerde en la época reciente fue este huracán Ingrid, que después pegó también con una tormenta tropical que se llamaba Manuel, que entró por los dos lados, que fue horrible. Eso fue en tiempos de Felipe Calderón, que también fue una tragedia lo que sucedió. Pero ahora este huracán, el huracán Otis, que no hay mayor categoría que la 5, pero si la hubiese, si se pudiese tener bajo la misma escala más categorías, pues el huracán Otis estaría rondando la categoría 7. Lo que te habla de una enorme devastación lo que está sucediendo en Acapulco. Fue horroroso, en verdad. Volteó Acapulco de cabeza. Ahora, hablando de la reacción, a mí lo primero que me llamó la atención es que no hubiera existido por parte del gobierno local, hablando directamente del gobierno de Evelyn Salgado, y también por parte del federal, pero principalmente del gobierno de Evelyn Salgado, una mayor alerta sobre lo que podría llegar a pasar. No estoy diciendo que tenían mucho tiempo para poderlo hacer. Creo que el tiempo, la ventana de evacuación, fue una ventana de evacuación muy corta. Sin embargo, sí hubo una ventana en donde se pudieron haber manejado mejor las cosas. Ahora, eso ya no pasó. Lo que vimos en el aftermath, o sea, después del paso del huracán, pues fue verdaderamente dramático. Yo quedé francamente afectado después de ver las imágenes, porque Acapulco mantiene un lugar muy especial en mi corazón. Ahí estuvo los últimos días de vida mi abuelo, Pedro Ferri Santacruz. Y a pesar de, pues yo también, toda mi infancia, ¿no? El poder estar yendo para allá. Me llamó también mucho la atención esta primera ida del presidente de la República Acapulco. Creo que bien pudo haber tomado un helicóptero. Él dijo que no lo podía hacer. Está cortando un poco tu audio, Pedro. ¿Mande? ¿Perdón, Julio? Se congeló. Te desapareciste, Pedro. Aquí estoy. Ahí está. Decías que para ti es significativo Acapulco. Se cortó el audio, se estaba yendo tu comunicación. ¿Puedes repetir esa parte, desde esa parte? Es un lugar significativo para mí, como les decía, porque pues gran parte de mi infancia y la mayor parte de mi adultez, pues la viví ahí de tiempos esporádicos, pero sobre todo porque ahí pasaron los últimos días de vida de mi abuelo, Pedro Fernández de Santa Cruz. Pero bueno, a lo que voy es que creo que la primer visita del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una visita, primero que nada, muy rápida. Después, exageradamente atropellada. Después, creo que el presidente bien pudo haber tomado una aeronave del Ejército o una aeronave de la Secretaría de la Marina que tuviera la capacidad para navegar y para poderse mover bajo esas condiciones. El espacio aéreo no está cerrado para el presidente de la República. Después, lo que fue el espectáculo de verlo subirse a un jeep y atascarse y la Marina tratándolo de sacar de ahí, caminar algunos metros sobre el lodo, eventualmente llegar a Acapulco para saludar a la gobernadora Evelina Salgado y después regresarse en helicóptero para estar en la conferencia mañanera al día siguiente y no haber regresado. Creo que el presidente regresa mañana al puerto de Acapulco. Pues creo que hace falta un poco más de sensibilidad. Francamente, yo en lo personal no le pido al presidente de la República que vaya a manejar un trascabo. Tampoco le estoy pidiendo al presidente de la República que vaya a mover árboles. No, 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 por supuesto que no. Lo que el presidente de la República da es a dar consuelo, es a que la gente lo vea, a que la gente vea que el gobierno se va a poner en acción. Él es el jefe del Ejecutivo, él es el representante de los mexicanos y aunque sea para ir a caminar con el pueblo, para abrazarlos, para cargar niños, lo que sea, creo que eso ayuda mucho a la población para sentir que el presidente se preocupa por ellos y esa parte de ese, llamemos de paternalismo presidencial, pues bien, que hizo falta y creo que el presidente debería de tomar conciencia, al igual que el gobierno, en todos sus niveles y en todos sus lugares, sobre lo que va a pasar en el puerto de Acapulco. Recuperar Acapulco no va a ser una cosa de unos meses, va a ser cosa de años y vienen desempleo, vienen enfermedades, vienen muchas otras cosas más que deja como resultado el paso del huracán Otis. Es una verdadera catástrofe lo que estamos viendo en el puerto de Acapulco. Vicente, dice Pedro Ferriz, faltó más sensibilidad por parte del presidente de la República. Dice Pedro Ferriz que pudo volar. ¿Cuál es tu lectura de la reacción del gobierno federal y obviamente el gobierno estatal y municipal de Acapulco? Pues difiero obviamente de lo que dice Pedro, porque en esos momentos cuando el presidente decide tomar carretera para ir a Acapulco, no sabíamos a ciencia cierta en qué condiciones estaba el aeropuerto. Las condiciones estaban cabreadas para volar porque acababa de pasar un huracán. Creo que es hasta lógico, en el sentido común decirlo. Y pues me extraña que diga que hace falta papacho, que hace falta visita. Fue precisamente lo que hizo el presidente. Bajarse del jeep que se ataspó y caminar con la gente, apapacharlos, abrazarlos. Y bueno, pues creo que queda claro que tenemos diferentes visiones, tenemos diferentes opiniones. Yo sí creo que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Yo recuerdo que una de las cosas que le criticamos, solo como ejemplo, y las comparaciones sé que son odiosas, pero recuerdo que después del paso de Katrina, una de las cosas que le criticamos a George W. Bush fue precisamente sobrevolar la zona afectada en el Air Force One y no bajarse. Al presidente le estamos reclamando. Ahora me parece una locura que no haya agarrado un helicóptero para ir a Acapulco. Y no es lo mismo decir... Se está desconectando. ¿Coincides en la réplica que hace...? No, por supuesto que no coincido. Creo que tiene razón, Vicente, en que al presidente Bush en ese momento, cuando Katrina se le recriminó el haber sobrevolado en el avión. Yo no le pedí al presidente que tomara un avión. Hay un helicóptero. El presidente tiene un helicóptero. Bueno, tenía varios helicópteros que decidieron rematar, pero aún así la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa tienen helicópteros. No necesita el aeropuerto para aterrizar. Puede aterrizar, francamente, en cualquier lugar que tuviera un poco de espacio. Es el presidente de la República. Y evidentemente sobrevolar la zona afectada, pues le hubiera dado al presidente de la República una mayor visión acerca de lo que estaba sucediendo en Guerrero. Entonces, por supuesto que no estoy de acuerdo con Vicente. Creo que el presidente tuvo una mejor responsabilidad. Sí se sabía, a diferencia de lo que opina Vicente, cuál era el estado de la carretera. Todos sabíamos que la carretera estaba cerrada. Inclusive, era obvio, esa carretera tiene una enorme cantidad de posibilidades de deslaves por la forma en la que fue construida en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Hay muchos deslaves en esa carretera. Y pues claro que sabíamos que había zonas que estaban cerradas. El presidente decidió utilizar la carretera. Ahora, caminar con la gente, caminó con tres personas. A lo que yo me refiero, es un presidente que camina con las personas afectadas, no con las personas que se encuentran en la carretera. Entonces, digo, con todo respeto para Vicente Serrano, creo que se pudo haber hecho más. Ya está de regreso y lo dejo terminar. También en eso difiero, Pedro. Es que no sé si tú ya fuiste a Acapulco a revisar cómo está la situación, pero todos están afectados. Todos. Incluso las comunidades rurales más alejadas de Acapulco. Yo creo que hay que tener cuidado y eso espero que sea. Y les ofrezco una disculpa por los ruidos. Es que me tomó comiendo antes de ir a hacer el otro programa. Literalmente estamos tratando de hacer circo Maroma y teatro con la cobertura. No pudimos hacerla desde Acapulco porque no había ni teléfono celular, ni señal, ni internet. Y por eso regresamos hasta la Ciudad de México. Les ofrezco una disculpa, decía. Pero, Pedro, yo creo que eso es lo que les he reclamado. No a ti en particular, a los que hacen la cobertura desde México. Es muy fácil opinar, pero hasta que no ves la magnitud de esto, que pareciera que habían tirado una bomba. Solamente así lo puedo comparar. Imágenes que solamente vemos desde la franja de Gaza. O sea, es una devastación impresionante. Es que te das cuenta de por qué la ayuda no llega con la inmediatez que uno quisiera. Ya se ve que en estos días se ha activado a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, las labores de orden. Veo a la Comisión Federal de Electricidad. Eso sí lo tengo que reconocer. Por tanto que critican a Manuel Barlet. Y yo también soy uno de los que ha llegado a criticar a Manuel Barlet. Se la están rifando. Están contra el reloj. Y ves cuadrillas por todo Acapulco tratando de restablecer el servicio eléctrico. Y también ves cómo esto ha llegado a la iniciativa privada. Me dicen los vecinos de una de las colonias que yo visité, la Emiliano Zapata, que su carne les ha compartido carne, que Bachoco ha compartido huevos. Ayer estuve en las largas filas a las afueras de la planta de sabritas que están repartiendo producto para que la gente por lo menos tenga papitas para comer. Pepsi está repartiendo el agua potable embotellada. Así que yo lo único que invito es que si no aporta, tengamos cuidado porque podemos hacerle el caldo gordo a esos que dicen que no donen, entre otras cosas. Gente, peones de Ricardo Salinas Pliego y otros personajes que dicen es que la rapiña, pues sí, sí hay saqueos, pero no por eso vamos a dejar de donar. Sí, quisiera uno una reacción diferente, pero al final se está haciendo lo que corresponde. Así que, no sé, ahí lo dejo, lo dejo amablemente y sin afán de raspar muebles, simple y sencillamente de poder contar lo que yo vi, lo que yo sentí, lo que yo pude evaluar. Pedro, tu réplica a lo que menciona Vicente Serrano. Bueno, en gran medida estoy de acuerdo con Vicente. La verdad es que sí he visto mucho apoyo de la iniciativa privada. Hablabas ahorita de la rapiña de Ricardo Salinas Pliego, recordándote, Vicente, que Ricardo Salinas Pliego está donando y no solamente eso, está abriendo Total Play a nivel internet para que haya mayor comunicación. Entonces, claro, es momento ahorita en donde muchos medios de comunicación tratan de sacar lo más dramático. Tú has trabajado en medios de comunicación, yo he trabajado en medios de comunicación y lo que más venden los noticieros, pues es eso y lo sabes perfectamente bien. Y estoy de acuerdo contigo de que no es momento de eso. Ahora, la ayuda. Ahorita ya están dejando ayudar a la iniciativa privada y eso me da muchísimo gusto. Pero la primera indicación que da el gobierno federal, y la confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, era que solamente a través del ejército se iba a poder donar, en donde el ejército tomaba tu donativo, lo metía a cajas del gobierno federal y lo repartía para hacer caravana con sombrero ajeno. Creo que ahorita no estamos para que nadie, ni el gobierno federal, ni la oposición, hablando en términos de este frente amplio o quien sea, empiece a querer sacar algún tipo de raja política. Estoy totalmente de acuerdo con esta observación. Sin embargo, tampoco podemos permitir que el gobierno federal haga caravana con sombrero ajeno sobre la ayuda que está brindando la sociedad civil. Fíjate, hay un recurso... Oye, Pedro, perdón por interrumpirte. ¿Es momento de decir estas cosas? ¿No deberíamos enfocarnos mejor en que llegue, no importa si la caja dice bienestar o dice... Tú sabes perfectamente bien, Vicente, que esta caja del gobierno de México... A mí no me importa que diga bienestar, qué padre, pero si dice Secretaría del Bienestar o demás, tú sabes que el presidente lo que está tratando de sacar es raja política sobre el asunto. Yo te salvé. Bueno, ver la locución que hizo el presidente de la República estos últimos días, una locución de 25 minutos, en donde los primeros 5 minutos se dedicó a mentar madres de la oposición, para después tirarse tres flatulencias. Se tiró tres pedos el presidente mientras le estaba hablando a los mexicanos. Yo me quedé impactado en el momento en que lo empecé a ver en las redes sociales y después me metí a la fuente oficial, a la fuente del presidente de la República para darme cuenta que el señor se había tirado tres pedos cuando estaba hablando con la sociedad. Se me hace una falta de respeto, se me hace una falta de decoro y se me hace una falta de educación por parte del presidente de la República por hablar lo menos. Ahora, el presidente no ha ido a Acapulco. Me preguntas a mí, oye, ¿tú ya fuiste? Mira, yo vivo en Cancún, Quintana Roo. No he ido a Acapulco. No he podido ni creo que haga mucha la diferencia de que yo vaya allá. Tengo reporteros en Acapulco que me pasan la información. Pero aún así, hay que ver que el que no vaya el presidente es el presidente. Te pido que no me exijas a mí lo que no le exiges al presidente de la República. Y no solamente se lo digo a Vicente Serrano, se lo digo a toda la gente que... ¿Y tú qué? Espérate, yo no soy el presidente. Ya fue. 45 minutos, Vicente. Llegó de noche, saludó Evelyn Salgado y se regresó. El presidente es para que se hubiera quedado ahí, en el lugar. Te recuerdo, por ejemplo, cuando sucedió el huracán Paulina con Ernesto Cedillo, Ponce León. El presidente Cedillo se fue, se quedó en Acapulco, caminó, hizo, vio, hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Tú te acuerdas en dónde se quedó Cedillo? No, precisamente no me acuerdo, pero sí se quedó. Te lo voy a decir porque no hay hoteles, no hay restaurantes. ¿En dónde se quedó Cedillo? No lo sé, por eso te estoy preguntando. Yo, mira, te voy a decir por qué sé que se quedó. Porque en esa gira aquí, Ernesto Cedillo, en Europa, que estaba, estaba Ernesto Cedillo, mi papá estaba con él. Y entonces yo sé de voz de mi padre que se regresó y se quedaron ahí porque mi papá no llegó a la casa. Mi papá estaba en Acapulco con el presidente de la República. Entonces yo por eso sé que Ernesto Cedillo se quedó. ¿En dónde y en qué cama durmió? Pues no, no, no lo sé. Pero sí te digo que Ernesto Cedillo se quedó cuando el huracán Paulina y estuvo ahí. Ahora, el presidente no se puede quedar. ¿Qué no tienen tiendas de campaña los del ejército? ¿Qué no tienen tiendas de campaña los de la Marina? ¿Que el presidente no puede dormir en una de ellas? El presidente, claro que se pudo haber quedado. Eso es un pretexto. El presidente no se quiso quedar porque no se quiso perder los huevos benedictinos que le hacen en Palacio Nacional. Pero la responsabilidad del presidente era esa, Vicente. Y el presidente tiene que estar ahí. Para eso es el presidente de la República. Y en lugar de hacer eso, ¿se va al día siguiente a repartir del bienestar con Delfina Gómez? O sea, lo que el presidente extrañaba eran los aplausos. Perdóname. Pero la responsabilidad que tiene que haber del presidente. Pedro, vamos a darle chance a Vicente que contraréplica. La obligación del presidente no es estar ahí. La obligación del presidente es que llegue lo que se necesita. Y bueno, salvo que la gente diga otra cosa, a mí no me importa si el presidente hace que la ayuda llegue. Desde Palacio Nacional o desde Acapulco, Guerrero. Porque al final el presidente no va a tronar los dedos en Acapulco y va a aparecer ahí la ayuda. La ayuda está llegando desde la Ciudad de México y desde otros lugares. Yo creo que es importante que aquellos que nos consideramos periodistas hagamos el esfuerzo. No importa si estamos en Cancún, Quintana Roo o en la Ciudad de México para ir y para poder reportarle a la gente con veracidad. ¿Cómo están llegando los consultorios móviles? Hermanos, si me estás pegando un golpe por ese lado, yo tengo varios reporteros. No, 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 no es golpe. Estoy diciendo que es importante que tú también vayas, Pedro. Porque a mí... Se está cortando, Vicente, no te escucho. Se está interrumpiendo la conexión. A ver si ahí me escuchas. Ahí te escucho, ahí te escucho. Te digo, yo sé que hemos tenido diferencias, pero la intención con esto no es denostarte, sino aquellos que nos consideramos periodistas necesitamos, por amor a la patria, por México, tener la capacidad de plantear una evaluación correcta de lo que está pasando. Más allá de si te cae bien o no te cae bien el presidente, más allá de si yo tengo la razón o tú tienes la razón, ahorita eso es lo de menos, Pedro. Ahorita eso... Lo importante es que esa gente que visité yo ayer, que tienen el lodo hasta las rodillas en sus casas, sean censadas para que les llegue el apoyo cuando así lo defina el gobierno. Que esa gente que nada más se quedó con lo que tiene puesto, tú y yo les ayudemos, todos les ayudemos desde nuestras trincheras para que reciban el donativo, no importa si es del gobierno el apoyo, o de la iniciativa privada, o de la sociedad civil, pero es importante que llegue lo más pronto posible, porque de eso se trata, Pedro. Pero más allá de... hasta lo pensé cuando me invitó Julio a este, como lo llamó, debate con causa. Yo decía, ¿qué voy a debatir? Si yo lo que quiero es... si para que llegue la ayuda tengo que decir, sí, tiene la razón Pedro Ferriz, todo lo que diga Pedro Ferriz tiene la razón, lo voy a hacer. A mí ya me tocó ir a verlo y está muy, muy fuerte. Estoy de acuerdo, Vicente, estoy de acuerdo contigo, que está muy fuerte la situación. La situación como tú la definiste, es un escenario de guerra. A Acapulco lo agarraron y lo sacudieron así, eso. Vamos, los vientos que pegaron en Acapulco eran de arriba de 270 kilómetros por hora. Imagínate tú ir en un coche deportivo a 270 kilómetros por hora y sacar la mano por la ventana, va a saber en dónde acaba. Es increíble lo que pasó en Acapulco. Y francamente, también estoy de acuerdo contigo en una cosa. Lo importante es que llegue la ayuda. La ayuda, recuperar Acapulco, no le va a tocar al presidente López Obrador, lamentablemente, porque no le va a alcanzar el tiempo. Lo que vamos a necesitar ver aquí es una ayuda grande. 11 mil millones de pesos de este fondo de desastres que se tiene como parte del presupuesto de egresos de la Federación no van a ser suficientes. Van a ser necesarios muchos más de miles de millones de pesos para poder sacar adelante Acapulco, el desempleo, el hambre. Bueno, ahorita imagínate, Vicente, lo que va a ser para ellos perder diciembre. La temporada de vacaciones de diciembre en Acapulco está perdida. Hay gente que vive de esa temporada. Hay comunicadores que los oigo que dicen, ¿por qué van a reconstruir primero la zona hotelera o por qué la zona diamante? A ver, no es que no se le quiera apoyar primero al pobre, sino el pobre quiere trabajo. Y para que haya trabajo y haya recuperación, primero van a tener que reconstruir esa zona, la zona turística. Y otra cosa, Pedro, yo apelo a que hoy estamos en un tono distinto de aquellas mentadas de madre que nos hemos dado para decir no a la carroñería. No sé si tú lo estás haciendo, espero que no, porque no se lo merece tu audiencia. Eso que, por ejemplo, hizo Irving Pineda, el corresponsal de TV Azteca, de decir que había cinco cuerpos enterrados y después él mismo tuvo que decir en redes sociales que se trataba de un reporte falso, o lo que hace López Dóriga de decir, miren, ahí sí, lo del gobierno con agua. Pues cabrón, ni modo que no tome agua la secretaria de Gobernación o la secretaria de... Eso es una pendejada y no hay otra forma de definirlo. Eso que hicieron de que están tomando agua y de los cuerpos de Irving Pineda, yo no estoy de acuerdo con eso. Ese no es mi tipo de periodismo. Sin embargo, sí levanto la voz por muchas otras acciones. Por ejemplo, lo que se está intentando manipular del fideicomiso o del Fonden. Están tratando de confundir a la gente con el fideicomiso y con el presupuesto de egresos. ¿Hay un presupuesto de egresos que tiene el Fondo Nacional de Desastres? Sí, sí lo hay, todos los años. Pero había un fideicomiso que tenía 26 mil millones de pesos, no, 27 mil millones de pesos, que nos caerían a todo dar. Y veo a otros... Pedro, el Fonden existe. No, 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 por eso. La forma de demandar los fideicomisos. Estoy haciendo una diferencia entre el Fonden, porque el Fonden existe. Hay en el presupuesto de egresos de la federación un fondo para desastres naturales. Todos los años. Y otra cosa es el fideicomiso que había de este fondo de desastres naturales. Este fideicomiso tenía 27 mil millones de pesos cuando lo decomisaron. Ahorita el Fonden tenía 17 mil millones de pesos, de los cuales ya se utilizaron algunos, y quedan 11 mil. Y esos 11 mil millones de pesos no van a ser suficientes para tratar de apalear lo que estamos viendo. Se va a tener que autorizar una partida adicional para ese fondo para poderse utilizar. Oye, Pedro, otra cosa. Seguro estoy que también te vas a pronunciar en contra de las noticias falsas como esto de que el ejército estaba robando a las personas que llevaban ayuda a Acapulco. Ya tengo confirmado y desmentido por parte de César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, que ese video que están circulando no es un video reciente. ¿Ese video es falso? ¿Ese video no es de Acapulco, es de Aguascalientes? Ahora, sigue estando mal, ¿no? Claro, claro. Ese no tiene cabida en las Fuerzas Armadas por la honorabilidad. Pero nada más que la gente sepa que a mí lo que me tocó ver es que no hay ni un solo retén de la fuerza, de la Guardia, que no hay un solo retén de los militares, que no hay un solo retén de la Marina y que yo sí vi llegar a muchas personas. Al principio sí lo sabía, Vicente. Pero no para quedarse con las cosas, Pedro. Bueno, la indicación que se dio por parte del presidente desde la conferencia mañanera y por parte de Luis Cresencio Sandoval es que solamente la Marina y la Defensa iban a repartir las despensas y que se tenían que entregar a través de ellos, pero después esa información la revirtieron. Ahí te va. Si la gente llega con su camionetita y la cosa se pone aún más desesperada. Se volvió a congelar. Se volvió a cortar, Vicente. Va a ser muy peligroso para esa gente controlar la desesperación de las personas que están en vulnerabilidad. Ayer, por ejemplo, me tocó a las afueras de la planta de Pepsi Cola donde están repartiendo agua embotellada que la gente estaba aún esperada, a un mal grito, a un mal trato de que reventara aquello. Y me decía uno de los trabajadores de la planta que el sábado habían intentado entrar a la fuerza. Entonces, yo creo que en ese sentido es correcto el llamado a que sean las autoridades las que entreguen la ayuda, aunque la gente esté a un lado viendo cómo la entregan. Pero, ¿qué te parece la lógica que tiene sobre lo que dices? Un acompañamiento del ejército. Pero esa parte es importante, que existe un acompañamiento. Estoy totalmente de acuerdo por lo que dices. No solamente lo vimos ahorita con lo que nos estás contando, pero hace poco Walmart llegó a tratar de restablecer uno de sus comercios y el tráiler no lo dejaron ni llegar. Claro, sobre este tipo de situaciones un millón de personas viven en Acapulco. Un millón de personas desesperadas por comer y por tomar agua. No sé si alguna vez viste esta película que se llamaba Los Juegos del Hambre, pero estamos jugando los Juegos del Hambre. Ahorita Acapulco es peligroso. Pero también vamos a decir una cosa. Lo que yo sí no aceptaría porque yo lo vi es que no se esté haciendo algo. La Guardia Nacional está ahí, el Ejército está ahí, la Marina está ahí en labores de seguridad y sí está llegando la ayuda de la Cruz Roja Nacional. Hoy se enviaron 35 toneladas de víveres que a través de la Secretaría de Salud que dirige Alejandra Frausto se lograron recaudar entre productos de primera necesidad y comida sobre todo en el esfuerzo este de los pinos de 12 a 12 y cuando yo oigo a la gente que dice que yo estoy en contra de cómo el gobierno está haciendo las cosas, que el gobierno, yo pregunto ¿y tú qué estás haciendo para ayudar? ¿Llegará el momento de la evaluación? Creo que este no es el momento de la evaluación, es el momento de la emergencia, de la crisis y bueno, ese es mi punto. Ahora Vicente, te puedo hacer una pregunta sobre una presidencia y no sé si va a estar de acuerdo conmigo, pero que se ha dedicado los últimos pasados cinco años o cuatro años a polarizar a la sociedad, pues claro que hay enfrentamiento Vicente, hoy hay un enfrentamiento por todos lados, los mexicanos somos solidarios, los mexicanos siempre estamos ahí para ayudar. ¿Qué enfrentamiento ves? Yo veo una polarización, claro, la misma que tú estás diciendo ahorita, en donde mucha gente sale a recriminarle al gobierno y a mentar madres, hay gente que yo he hecho relaciones de gente en Acapulco que el presidente dice, ¿a quién más le vas a reclamar Vicente? Ni modo que le reclames a Dios por haberte mandado recriminado. ¿No están bien pendejos los que recriminan y los que critican? Porque yo no he escuchado a alguien que diga, la ayuda que vivían no va a ser para los acomodados, para los de la zona Diamante, no va a ser para la gente que también se quedó en la calle de las zonas exclusivas y bonitas de Acapulco. Yo no veo una lógica de decir no donen, yo no veo una lógica... El pedir no donar es una estupidez Vicente, eso es una estupidez. O sea, los mexicanos ahorita tenemos que ponernos las pilas para ayudar a nuestros hermanos en Guerrero, independientemente de la extracción partidista, independientemente de quién sea el presidente, independientemente si estamos de acuerdo o no con la gobernadora, hoy nuestros hermanos en Acapulco necesitan salir adelante. Olvídense de los partidos políticos, eso es importantísimo que llegue el mensaje, importantísimo. Déjame preguntarles a ambos un poquito más sobre los zopilotes, creo que es importante porque hablas de polarización Pedro, pero ¿qué hacer cuando hay desinformación? Abiertamente desinformación, ya Vicente citaba a Irving pero esto aquí está López Dóriga también lo citaba, ¿qué necesidad de desinformar? ¿cuál es cuál es el racionamiento Pedro, tú que ves en desinformar? ¿lo hacen sabiéndolo? ¿lo hacen sabiéndolo? ¿lo hacen sabiéndolo? Julio, mira, muchos de estos informadores a los que tú estás poniendo, Denise Dresser, Joaquín López Dóriga, pues viven de pegarle a la piñata, hombre, viven de pegarle al presidente porque eso es lo que le da clics y les da réditos, o sea, por favor, entiendan eso, por supuesto que hay un problema desinformación, yo no estoy aquí para apoyar a Joaquín, mira, a Joaquín lo conozco desde que soy niño, es mi padrino de bautizo, pero eso no quiere decir que yo tengo una relación con Joaquín, pero mi pregunta es... no tengo una relación con Joaquín por motivos profesionales, es más, te la voy a poner sencilla, Julio, te la voy a poner sencilla, Vicente, yo ahorita no tengo una relación profesional con mi propio padre, porque no estoy de acuerdo en su forma de ver las cosas, así de sencillo. Es clics, es clics, es el error. Son clics, Julio, y creo que Vicente, que es un... también has estado en los medios de comunicación muchos años, o sea, lo que está buscando la prensa es clics, es interacción, es movimiento para poder generar dinero, o sea... Vicente, son los clics solamente, es la razón. Pedro, que hay polarización, pues es provocada también por estos personajes, estos personajes que están tergiversando, entonces no lo hagamos ver como que se trata de una situación generada por el presidente, mira, eso de que están embolsando en cosas que dicen es Claudia, eso es una fake news también, y fíjate el tuit que acabas de mostrar de Denise Dresser, ya están pensando en el 24, en el proceso electoral, dice, ojalá haya suficiente valor y conciencia ciudadana, para imponer un costo político en la siguiente elección, yo hubiera escrito mejor, si tuviera el grado, el nivel de una académica como Denise Dresser, ojalá que haya suficiente valor y conciencia ciudadana, para que extendamos la mano, y no dejemos a nuestros hermanos y hermanas guerrerenses solos, mañana, hacemos la evaluación que se tenga que hacer, punto. yo no sé si estaría de acuerdo en llamarle a Denise Dresser una periodista seria, porque para mí no lo es, yo creo que Denise Dresser tiene grandes problemas de personalidad y trastornos, pero sí creo que esto va a tener una cuota política, va a, va a, eventualmente va a tener una cuota política porque va a ser utilizado por la oposición para tratar de establecer una cuota política, porque esto no tiene una vigencia de ahorita, esto va a ser utilizado el próximo año en las elecciones, acuérdense de hoy, del presidente, etcétera, etcétera, digo, no hay que ser nuevos en política para saber que de aquí se va a sacar raja, se va a sacar raja por supuesto, y van a usar la pandemia y van a usar esto y van a usar todo lo que tengan en su poder para poder hacer esa conciencia política de lo que se necesita, es un cambio, no una alternancia. Ahora, yo no soy ese tipo de periodista, levanto la voz sobre las cosas que me hacen mella, que no me gustan, pero tampoco estoy aquí para repartir noticias falsas, o sea, por ejemplo, ese video en donde están pasando la cubeta, pues yo lo puse porque se me hizo gracioso poner, a ver, pues vamos a quitarle el agua al mar, ¿no? Ese video no fue en Acapulco, fue una inundación que se dio, si mal no recuerdo, en el Estado de México, en donde estaban tratando de... ¿eh? En Nesa. En Nesa, en Nesa, en donde estaban tratando de sacar el agua a cubetazos, sigue siendo una estupidez, pero no es, no es en Acapulco, ¿no? Entonces, este, cuando hay que aclarar ese tipo de cosas, cuando yo he visto videos, por ejemplo, ahora estaban sacando un video de una persona que supuestamente sí pudo salir a donar y le estaban echando la bola a el hijo de, de el general Gutiérrez Rebollo que acabas de mencionar, que tampoco es cierto, tampoco es él. Entonces, este, pues no, tampoco se trata de estar distribuyendo noticias falsas, eso estoy de acuerdo. Ahora, Vicente, yo, yo lo que quiero nada más, perdón Vicente, antes de darte la palabra, es regresar un tanto a la presencia del presidente de la república. Estoy de acuerdo que el presidente no va a hacer mucho, pero lo que sí va a hacer mucho es que cuando la gente, esa gente en Guerrero que votó por el presidente de la república, siente consuelo al ver al presidente de la república porque ven al presidente de la república in situ y piensan que el presidente de la república está ahí, por lo tanto, va a haber una acción. Hemos visto las escenas y con todo respeto se lo digo a la secretaria de Gobernación y se lo digo a Rosé Icela, secretaria de Seguridad, no las he visto yo manchándose las manos. Evelyn Salgado llega peinada, maquillada y con pestañas postizas que dices, oye, pues me recuerda cuando, ¿te acuerdas de Ángel Eladio Aguirre Rivero cuando era gobernador del estado que llegó a ver el huracán de pantaloncito y blanco y zapatito de piel de cocodrilo que dices, pues a dónde carajos crees que vas, cabrón? Vicente, voy a hacer énfasis en este tuit porque Pedro critica o criticaba al presidente que le había dedicado cinco minutos para criticar a los opositores, pero este tuit es previo a ese video del presidente y te pregunto, ¿es justificable, pues tomando en cuenta que ya no hay simulación de Denise Dresser de sacar raja política? aquí abiertamente ella está hablando de costo político en la siguiente elección, ya no hay simulación al decir no, no queremos sacar raja política aquí abiertamente Denise Dresser lo está haciendo y pues qué tristeza, ¿no Vicente? definitivamente Julio y también estoy viendo que está plagado de noticias falsas y de una falta de honestidad intelectual porque hablan de que el gobierno tenía conocimiento de la potencia que podría tener el huracán y seguro estoy que muchos han visto los reportes del clima de diferentes meteorólogos en Estados Unidos por ejemplo uno de MSNBC que dice que esto es nunca antes visto y son personajes que le han invertido carrera a ser meteorólogos y bueno yo le creo más al meteorólogo de MSNBC que a la mismísima Denise Dresser que no es meteoróloga pero otra cosa importante y la responsabilidad de los medios de comunicación masivos en México no son no tienen licencia del Estado para transmitir como es que si ellos dicen que el gobierno sabía como es que los medios de comunicación no se usaron para servir a la gente no hay responsabilidad ahí también de esos que tanto critican si si la hay por supuesto que la hay hubo avisos ahí veía el tweet de Denise de que había más de 20 horas de margen no diría yo que había 20 horas no había 20 horas había alrededor de 10 horas de margen en donde se vio la evolución de la tormenta tropical Otis que llegó después a ser una Can 2 y después de manera inmediata se fue a Huracán 5 estoy de acuerdo que hubo poco tiempo pero también creo Vicente que pudo haber una mejor respuesta por parte de la gobernadora Evelyn Salgado para dar a conocer de inmediato ahora los medios de comunicación estos como tú bien dices que tienen una licencia federal que están en el aire que están de manera gratuita pues sí tienen la obligación también de dar a conocer esta información y no hay que lavarse las manos con ellos yo creo que también hay una responsabilidad ahí de empezar a alertar a la ciudadanía de que se tenían que salir porque la única la única solución rápida que hubiera tenido Acapulco pues hubiera sido la evacuación inmediata no pasó bendito sea Dios la cantidad de muertos no ha llegado a los miles lo que no significa que lo que estamos viendo en los cientos porque son 49 muertos más 40 y otros tantos desaparecidos esos desaparecidos pues dudo que los vayamos a encontrar con vieja la meta Julio perdón no sé perdón perdón no quiero faltarle al respeto tampoco a Pedro Ferriz pero no sé hasta qué horas tienes planeado este enlace que además creo que es muy sustancioso espero así lo vea la gente para yo también planear cómo correr a los compromisos porque acuérdate que yo también tengo programa y la podemos cuando quieran vamos vamos a ponerle otra fecha yo estoy contigo Vicente yo también tengo algunos compromisos que he cumplido buena noticia buena noticia llevamos 340 dólares la meta es mil dólares pero me sorprende porque es muy buena no pensaba que hubiera donaciones de 340 dólares en un solo día la meta es de mil dólares qué les parece 10 minutos más y cerramos y queda el compromiso de ambos para regresar con otra hora una hora para las preguntas que les tenía preparadas Vicente Pedro yo no sé si tiene Vicente algún problema con eso yo 10 minutos te los puedo Vicente tienes 10 minutos Vicente está trabado Vicente gracias repito ahí está tienes 10 minutos más Vicente sí yo quiero decir una cosa lo grabé en un stand up que es uno de esos momentos en los que uno sale en pantalla para la televisión o para los medios en los que trabajamos yo decía que más allá de la rapiña más allá de los actos de vandalismo el hecho de haber entrado a casas en donde nos permitieron grabar los dueños los abuelitos porque hay mucho adulto mayor el hecho de saludar a la gente que nos decía ustedes son el primer medio que llega hasta acá hasta esta colonia me confirma que los buenos somos más que los malos los malandros procesos siempre va a haber y siempre van a tratar de sacar provecho en una tragedia y sobre todo que los necesitados son más que yo quiero insistir en eso que no nos podemos regatear como mexicanos hoy no hoy no ya ya hemos sido solidarios en otros años hoy no nos regateemos ser solidarios porque no tendrían que estar ahí para ver la devastación tendrían que estar ahí para ver como la gente anda en ocasiones hasta como zombi por las calles buscando agua buscando comida y yo por eso por responsabilidad también decidí no grabar los actos de rapiña de los que fui testigo porque todavía gente se metía al Walmart ayer que estaba por ahí grabando se cortó morbo porque puede desmotivar a la gente para que done más allá de los ladrones más allá de los rateros hay gente que ha se ha llevado comida por desesperación y por necesidad pero hay muchísimos más que nunca entraron a un Oxxo que nunca entraron a un Circo K que nunca entraron a un Soriana y que están esperando que llegue la ayuda mira yo abono a lo que dice Vicente yo en este tipo de circunstancias no apruebo pero tampoco condeno que la gente se meta a un Walmart a agarrar comida estoy en contra de verlo salir con refrigeradores y pantallas de 65 pulgadas porque no van a tener ahorita ni donde ponerlas pero eso es robo o sea lo que hicieron por ejemplo en la isla en donde se metieron a joyerías a tiendas o sea está mal pero bueno no hay que hacer de eso la nota desde aquí el llamado que les hacemos y creo que Vicente estará de acuerdo conmigo es apoyar es adonar es adonar es adonar esa solidaridad con el puerto de Acapulco que la necesita la gente que estamos viendo desesperada como bien lo dice Vicente caminando como zombies sin rumbo porque no tienen a donde ir pero no tienen que comer los niños los adultos mayores muchas personas que ahorita están pasando por lo que seguramente será el peor momento de sus vidas y creo que los mexicanos que siempre hemos mostrado una enorme solidaridad tenemos que unirnos a estas causas yo por mi parte he hecho lo posible por hacer los donativos necesarios hasta donde mi capacidad me da para poder ayudar a la gente del hermoso puerto de Acapulco y creo que todos en la medida lo que tenemos que hacer es no buscar las loas yo no estoy aquí para publicar mis recibos de donación ni a ver cuántas despensas eso no es para este momento aunque sea una si nada más pudiste donar una bolsa de arroz pues es una bolsa de arroz más entonces olvídense de las grandes cantidades hagan lo que dentro de su economía les sea posible para ayudar a la gente que está en Acapulco sean cinco pesos o sean cinco millones de pesos todo suma y todo suma para poder ayudar al pueblo guerrerense que lo necesita urgentemente la gente tiene que comer y tenemos que reactivar el puerto de Acapulco para que regrese a ese esplendor a esa enorme ese puerto tan hermoso que tanto nos ha dado a muchos y más a los chilangos los que vivimos en la ciudad de México que Acapulco pues es uno de los destinos vacacionales más importantes de todos nosotros un millón de personas que viven en el puerto de Acapulco dependen de nuestra ayuda Vicente con que te despides y te agradezco que te hayas quedado estos 10 minutos extra no te escuchamos Julio con que te despides Vicente y te agradezco nuevamente que te hayas quedado 10 minutitos más ya superamos los 367 dólares y el compromiso está regresar para llegar a los mil dólares nos ponemos de acuerdo pero con que te despides Vicente que me gusta escuchar a Pedro Ferriz más calmado y ojalá que cada vez más convencido de que este camino de la transformación nos debe de ocupar a todos ojalá que ojalá que sean más oportunidades de estas inventarnos la madre aunque estoy seguro que en cuanto se arreglen las cosas en Acapulco regresaremos a la batalla y la audiencia no lo sabe pero ustedes dos tienen una coincidencia ambos ¿sabes qué es lo que no sabe Vicente? que a mí me cae re bien es lo que siempre me has caído muy bien además siempre me he divertido mucho con Vicente en mis interacciones y estoy seguro que él también y tiene los mismos gustos Adam Augusto era tu gallo Pedro Ferriz recuerdo Adam Augusto y Vicente también se inclinó por Adam Augusto ahí hay otra coincidencia más yo creo que Adam era un buen perfil la verdad Bora es Claudia y yo de mi parte lo que quiero decirle es aprovecho este momento creo que la batalla con Andrés Manuel López Obrador está llegando a su fin yo nunca he sido partidario de Andrés Manuel López Obrador pero me gustaría mucho darle la oportunidad a Claudia Sheinbaum de ver qué es lo que tiene para ofrecerle a nuestro país creo que México necesita que el próximo presidente o presidenta que pinta para ser presidenta busque ser auténtica que sepa que Andrés Manuel López Obrador tiene mucho capital político que ni Xochitl tiene y que tampoco tiene Claudia Sheinbaum entonces Claudia va a tener que ser fuerte y va a tener que ser muy transparente en su forma de actuar políticamente para poder ser una buena presidenta de México creo que todos le debemos a nuestro país que la próxima presidente sea arropada por los mexicanos independientemente de su extracción yo quiero decir otra cosa Julio cuando nos hemos peleado Pedro y tu servidor a veces salen cosas que van más allá creo yo de lo que debería de ir un debate profesional o políticamente duro te ofrezco una disculpa Pedro si en algún momento hice un comentario de tu papá con quien no tengo una buena relación y eso es claro porque más allá de ahora que he perdido a mi padre en abril sé que pueden ser unos cabrones pero al final son nuestros padres y más allá de que tú tengas o no tengas una relación profesional que hayas decidido ir por otro camino hay cosas en las que no se debe de meter uno y esa es la familia y te ofrezco una medios me metí en algo que te ha dolido y que hay que me dijo ahí están las palabras trato trato de descifrar algunas de las palabras ahí estás Vicente te decía que en el exabrupto a veces uno dice cosas que pueden herir el corazón o el alma y eso no nos lo debemos de permitir yo sé que han sido a veces debates fuertes me habrás dicho cosas que me hayan lastimado no me acuerdo qué podría ser pero yo sí recuerdo alguna crítica dura a tu papá con el que no tengo una buena relación pero al final pues tú eres su hijo y tu papá es tu papá y hasta la muerte y ahora que mi papá murió hace poco entendí que ahí sí uno no no debe de meterse te ofrezco una disculpa en esos en esas cosas te lo agradezco con el corazón Vicente igualmente si de mi parte hubo alguna especie de comentario que te haya lastimado pues pues si tienes razón en el extra bucto a veces pues a uno se le va la lengua desde aquí también te ofrezco una disculpa y reconozco tu trabajo como periodista y a pesar de todo estemos de acuerdo o no creo que lo haces bien y creo que siempre has estado comprometido hemos tenido varias oportunidades inclusive alguna vez nos fuimos a comer que todavía lo recuerdo con mucho gusto y te lo repito a mí me traes muy bien este creo que defiendes tus ideales y eso es muy defendible para alguien y muy respetable entonces también te mando mi cariño Vicente gracias a ambos Vicente Pedro Pedro Vicente muchísimas gracias la meta es de mil dólares todavía sigue abierto para que puedan donar llegamos a trescientos setenta y nueve dólares americanos los cuales son muy pero muy buenos ojalá llegue a más mi querido Julio va a llegar va a llegar en la próxima cita nos ponemos de acuerdo va a llegar a mil dólares y vamos a poner nuestro granito de arena pero esto esto se debe a ustedes a Vicente y a Pedro se debe esta meta de trescientos setenta y nueve y si no vamos a tener que hacer la pollita nosotros o sea si no se llega a los mil dólares lo que resta lo vamos a tener que dividir entre entre Pedro y tu servidor y con mucho gusto me parece muy bien con mucho gusto lo ponemos si no se llega a la meta se va a llegar se va a llegar gracias a ambos gracias gracias a ustedes Vicente muchas gracias un gustazo gracias a ambos pues qué gran gusto haberlos tenido a Vicente y a Pedro Ferriz con recaudación de trescientos setenta y nueve dólares lo cual es muy pero muy positivo les doy trescientos ochenta y dos qué les parece qué les parece que les parece y así y 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